Is you ready? Is you ready? Este motherfucking Sopra Little Mafia 360 Is you ready? Este motherfucking Sopra Abre la puerta, anda a ver quien te la toca Falta de tiempo, viviendo un vil tormento Eleva al bando, maduro y más violento Is you ready? Este motherfucking Sopra Abre la puerta, anda a ver quien te la toca Falta de tiempo, viviendo un vil tormento Eleva al bando, maduro y más violento Siete, clamado al cielo, un segundo de libertad Complicidad de Diego con el cuaderno Tranquilo, busco, espero, y no me quedo en el intento Psycho desde broca, adicto al rap y nada más que hablar Solo salí yo del infierno, donde bajé yo tanto tiempo Dispuesto a esto, en busca voy La crónica extraviada de un intelecto muerto Ready está mi vápula, mi mafia no me la toca y con na Sentimiento se comprime y no se aguanta It's the fucking flow, sigue crece como mi maldita barba It's the real company, de vuelta está Como mi Dios me lo demanda Cuantos son los que nos siguen, muchos son los que defraudan La muerte a mi me espera Cuando el diablo sale y se pone en cobranza Expresamos por algo, que se siente en el alma es un don Pone no para que seas el campeón de rimas y textos con la letal mafia expandiendo los conceptos La caja de mi cráneo está toda rachos de por en por No existe privacidad y menos juzgada en el interior de mi cabeza Aquí la rima me ataca y jamás me descan Vivir una vida tranquilo Ese es mi castigo divino por ser un genco Siempre hay una rima machacando mi sentido El filo del cuchillo quitándome los retiros Yo te amo, Kiko, pero hay veces que lo odio Y eso es obvio, porque me absorbe demasiado Esa es la marca de la enzima desgraciada Entiendo tu dolor, colega, si te hayas atrapado No es sencillo estar metido en esto de Kiko Estando tan viejo No existe retroceso para todo esto Kiko es pa' estar en la muerte en mi coyer If you ready, este motherfucking Sopra Abre la puerta, anda a ver quién te la toca Por falta de tiempo, viviendo un vil tormento El letal bando, maduro y más violento If you ready, este motherfucking Sopra Abre la puerta, anda a ver quién te la toca Por falta de tiempo, viviendo un vil tormento El letal bando, maduro y más violento Expresamos por algo Que se siente en el alma, es un don Pónelo para que seas el campeón De rimas y textos por la letal mafia Expandiendo los conceptos Expresamos por algo Que se siente en el alma, es un don Pónelo para que seas el campeón De rimas y textos por la letal mafia Expandiendo los conceptos Pónelo para que seas el campeón 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 Pónelo para que seas el campeón